Muchos le conocerán por su papel en verano azul, otros por el barco, algunos por el comisario. Pero la faceta de Juanjo Artero, que hoy van a disfrutar los albaceteños que se acerquen al teatro-circo, será la teatral. Además, con un monólogo, algo nuevo para él. He dado a Vertigo al principio, pero una vez lo estrenas... En realidad, yo no lo puedo considerar un monólogo. Es una conversación con mucha gente distinta e incluso salen personajes distintos. Una obra en la que se podrán escuchar versos de clásicos de la literatura de la talla de Santa Teresa de Jesús, Shakespeare, Cervantes o Calderón de la Barca. Y que servirá al público para experimentar diversas emociones durante los 75 minutos de representación. El que venga no va a encontrar la explicación a la existencia del mundo y esas cosas. Pero por lo menos juntos nos vamos a plantear muchas cosas enigmáticas, tristes, alegres. Nos vamos a reír, a reflexionar un poco y a escuchar. El actor al que da vida Juanjo Artero tiene algo de su propia vida y experiencias, como la enfermedad imaginaria de la hiperlinguasis. Yo tengo hiperlinguasis. Por alguna extraña razón, mi cerebro almacena todos los versos escuchados o leídos por mis antepasados. Mis padres, mis abuelos, mis abuelos, tal, 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 abuelos. Soy un recitador convulso. Y en eso es que me convertí. Es la metáfora. Está sacado de mi vida. Una obra que ya han disfrutado esta mañana cientos de alumnos de educación secundaria. Un pase matinal con el que se pretende inculcar el gusto por el teatro a los más jóvenes que parece tienen olvidado.